El dictamen del Programa Anual de Obra 2023 que fue abordado durante la sesión ordinaria número 23 de Cabildo en Mazatlán no fue aprobado y la sesión fue reprogramada para el próximo lunes 16 de enero. Pese a que el dictamen fue aprobado por unanimidad, fue la síndico procuradora Claudia Magdalena Cárdenas Díaz quien cuestionó si el programa fue validado por el Comité de Obras. Al respecto, el alcalde de Mazatlán, Edgar Augusto González Atarain, dijo que fue él mismo quien respaldó la solicitud de la síndico procuradora. No, no falla en absoluto. Está todo bien. También que los regidores expresaron que ya lo habían socializado demasiado y que había habido reuniones. Solamente que la síndica no acudió a las reuniones. Y al no acudir la síndica dijo, bueno, es que yo no lo leí, es que yo no estaba empapada, es que yo creo que le falta esto, la opinión que ella dio ahí. Y obviamente que dijimos, bueno, pues hay que esperarla, tres días, está bien. Yo solicité, no es que me lo hayan bajado, yo solicité que lo bajara. Yo pedí, bájenlo para que la síndica esté conforme. No es un asunto que tenga que ver con el programa de obras o la relación. Al respecto, consideró que se tendrán que respetar los acuerdos a los que se lleguen. González Atarain aseguró que al programa anual de obras, que incluye 184 proyectos y 314 millones 282 mil 398.73 pesos, no se le hará ninguna modificación pese a la reprogramación de la sesión.